¡Gracias por ver el video! En Yo Reporto a la Nación, huecos, basura y delincuencia en las calles de la unidad vecinal. Los vecinos hacen un llamado a las autoridades competentes. En Nacionales, diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela vuelven al Parlamento y proponen un nuevo Consejo Nacional Electoral. Gobierno y un grupo de oposición firman acuerdos. Más de 8 millones de niños retornan a las aulas de clases según data del Gobierno Nacional. En suceso, se investigan el presunto suicidio de una licenciada en enfermería mientras cuidaba a un paciente en su casa. Y capturan a otro paramilitar en la zona norte, integrante de Los Rastros o Asilos, anunció Freddy Bernal. Si usted quiere conocer estas y otras informaciones, adquiere la edición impresa de Diario de la Nación de este martes 17 de septiembre.